Hey, súbele a radio, que este es el grupo, estreno internacional, escucha Omar Rojas, y su sonido Fania 97, copia con sabor No quiero saber de ti, no quiero volverte a ver, no quiero saber de ti, jamás, jamás El amor que yo te di, nunca nadie te dará, nunca nadie te dará, jamás, jamás Nunca más Nunca más Jamás Jamás Nunca más Nunca más Nunca más Jamás 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 Oye Padre Cruz, esta es tu cumbia Música Volverte a ver Jamás Jamás Te juraste aquella vez Cuando estabas frente al juez Que no me ibas a engañar Jamás Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Jamás Nunca más Nunca más Nunca más Jamás 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 Jamás